Hola, buenas noches ya, este va a ser nuestro primer tutorial a esta hora así que bienvenidas a todas, nosotros en este tutorial de Crochet Amigurumi vamos a hacer este bello hongo de Mario que ven acá ahí se lo estoy mostrando en pantalla este es el tamaño que va a tener, si se fijan es como del porte de una manito y lo vamos a tejer con estos dos colores que ven acá o puede ser en rojo yo en esta oportunidad del tutorial lo voy a tejer en color rojo pero en el tamaño grande, se puede tejer en verde o en rojo entonces vamos a tejer este amigurumi, vamos a ir paso a paso ahí les voy a ir mostrando, bienvenidas a todas y les voy a mencionar ahora los materiales para tejer este amigurumi que es como un llaverito grande para colgar en la ventanita del auto o por ahí en alguna mochila o dejarlo en la repisa van a necesitar lana o algodón color crudo o crema que es el que ven acá abajo y el fondo de arriba puede ser rojo o verde rojo fuego o este es el verde pistacho que estamos ocupando hola Belén y unas hebritas que son mínimas en color negro además de eso vamos a ocupar tijeras aguja de lana crochet y relleno de algodón sintético eso sería mencionarles que nosotros ya como tienda estamos vendiendo lo que es lanitas nos enorgullece harto haber podido traer las lanitas y acá serían como los colores mismos que yo ocupé esta es la línea de lanitas que estamos trayendo que es la revés derecho cotton y estos van a ser los colores más que nada estos dos se ocupan muy poco me imagino yo que con dos lanas les deben salir unos alrededor unos 4 o 5 amigurumis de estos y la hebrita poca negra que la pueden hacer con cualquier lenta que tengan en la casa o algún hilo de bordar mostrando eso las quiero dejar invitadas al tiro a mi siguiente próximo tutorial que va a ser este que voy a mostrar ahora y tiene relación con lo que viene en abril que sería pascua hola este va a ser el siguiente tutorial que vamos a tener en vivo y va a ser la conejita haru que como ya saben alguna de mis clientas más antiguas esta conejita se dio de regalo de patrón escrito en las compras mayores a 10.000 así que si ya tienes el tutorial de la conejita lo que vamos a enseñar en el tutorial en vivo va a ser como tejer el canasto y como endurecerlo para que quede con esta forma fija la conejita haru es la misma principalmente la tienen que tejer en color blanco la cinta sirve igual y lo único que le añadí fue que acá le eché sombrita de ojos rosada y en las mejillas también pero va a ser la misma conejita haru que dimos de regalo lo único que vamos a hacer en el próximo tutorial gratuito sería como tejer el canasto y como endurecerlo para que quede fijo y forme de esta forma que ven acá para comprar mira nosotros somos una tienda que se llama ojos de seguridad chile y tenemos envío a todo chile tenemos desde insumos de tijeras crochet, lanita, ojito y bueno ahora último trajimos lo que es las lanitas que van a ser los mismos materiales que voy a ocupar yo acá en este en vivo y también quería promocionar el crochet que ocupo yo que es este que ven acá que es marca Clover es una marca muy buena reconocida a nivel mundial y este es el mío yo lo tengo ya hace unos 6 añitos el mismo y no se me ha echado a perder para nada estos crochets son bastante buenos son de mango y silicona blando y acá arriba la diferencia es que este metal es aluminio entonces se desliza mucho más rápido la lana así que una maravilla este crochet por si lo quieren adquirir también tenemos disponibles unidades acá en la tienda es un crochet de marca es como top de línea de los crochets que puedan llegar a tener y sale $13,990 este que ven acá en pantalla y es del 2,5 que es el que uno ocupa en Amigurumi bueno ya dejando las promociones de lado ustedes pueden seguir viendo todos los productos que yo tengo en mi Facebook o en mi Instagram ojos de seguridad chile y vamos a tejer este bellonguito voy a repetir los materiales puede ser lana o algodón crema y arriba puede ser rojo o verde este honguito es del famoso juego de Mario Bros que jugaron sus hijos o ustedes mismos o incluso todavía está de moda por ahora y es bastante conocido entre los niños y los adultos niños así que me imagino que si lo van a hacer se lo van a andar quitando ligerito los nietos o los mismos hijos así que recuerden en verde o en rojo y vamos a ocupar crochet 2,5 tijeras aguja de lana relleno y un poquito de negro para el bordado de los ojos bueno bueno ya mostrando lo que vamos a hacer y mostrando el próximo tutorial en vivo voy a mover la cámara para que empecemos así que mientras tanto espero que ya tengan sus materiales listos para empezar hola hola a todos estoy dando vuelta la cámara aquí sí se ven mis manitos vamos a apuntar un poco más la luz me voy a acomodar ya entonces vamos a tejer este bello hongo de Mario y yo en este tutorial lo voy a tejer en color rojo porque si se fijan ya lo tengo aquí terminado en color verde listo Belén que bueno vamos a empezar en color crema y vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos recuerden que para tejer estos amigurumis los puedes tejer en lana o algodón y el patrón va a ser el mismo va a salir de la misma manera así que si tienes lanita en tu casa sigues las mismas instrucciones y lo otro que les quería recordar es que si ustedes tejen cerrando la vuelta o en espiral háganlo como ustedes saben mientras tanto le den los puntos finales de cada vuelta todo va a estar bien ahora voy a explicar como yo sé tejer vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos la lanita corta hacia el crochet y la lanita larga hacia la mano dispensadora de lana entonces metemos el crochet hacia el círculo mágico hacia el anillo que ven aquí y voy a tomar lana y la voy a sacar por dentro del anillo mágico voy a hacerlo de nuevo por si no se vio acá yo tengo un círculo solo pasado sin hacerle nudo ni nada sino que simplemente está así armado y pongo el crochet arriba lo firmo con mis dedos apuntando hacia dentro del círculo entonces ahora meto el crochet por el círculo tomo lana y lo saco ahí tomo lana y cierro y este sería el número 0 yo este no lo cuento desde ahora en adelante voy a empezar a contar de nuevo por dentro del círculo tomo lana saco tomo lana y cierro y esta primera vez que se forma ahí sería el primer punto del anillo mágico tenemos que hacer 7 iguales vamos en el 1 2 3 4 5 6 7 ahí ya tenemos los 7 puntos como dato yo acá lo doblo para que estos puntos no se me arruguen tanto lo voy a doblar voy a poner mi dedo encima y voy a tirar el hilo y voy a hacer punto deslizado aquí en el primero y este sería el número 8 de mi anillo mágico deslizado ahora ya puedo apretar mucho más el anillo para que no se vea hacia el otro lado esa era la vuelta número 1 la vuelta número 2 es 2 puntos en cada punto y nos tiene que dar un total de 16 puntos si no tienen estos colores mientras tanto pueden tomar apuntes o tejerlo en otro color ya que es un amigurumi bastante rapidito se hacen aproximadamente una hora una hora y media y ya después lo pueden hacer con los colores si es que aún no los tienen entonces vamos de 2 en 2 entonces teníamos un total primero de 8 puntos en la primera vuelta y en la segunda vuelta vamos a tener un total de 16 puntos bajos vamos haciendo aumento en todos los puntos o 2 puntos en cada punto vayan vayan haciéndome preguntas si es que no si es que voy muy rápido si es que no entendieron si quieren que repita algo yo no tengo ningún problema ahí me van preguntando la vuelta número 3 es un punto y un aumento yo subo con una cadeneta hago el punto en el mismo y ya tengo mi primer aumento entonces en el siguiente voy a hacer el punto solo comencé con los aumentos en el siguiente hago un punto solo en el siguiente hago aumento y así hasta terminar toda la vuelta contando punto por punto esta vuelta nos debe dar un total de 24 puntos recuerden que estamos haciendo anillo mágico de 8 y no de 6 como se acostumbra por eso los múltiplos que nos van a empezar a dar las vueltas van a ser de 8 8 16 24 32 ¿de dónde nos están viendo? vayan escribiéndome si tienen alguna manito libre este sería después de mucho un tutorial por instagram generalmente salemos a hacer nuestros tutoriales por facebook así que me imagino que vamos a tener quizás un público un poquito más variado calama la vuelta número 4 es 2 puntos y un aumento calama curico que lejos bueno no sé si sabrán nosotros estamos acá transmitiendo desde buin región región metropolitana maipú gualañe en qué parte más menos queda gualañe primera vez que lo escucho 2 puntos y un aumento y nos debe dar un total de 32 puntos no me suena gualañe bueno yo no conozco muchas partes pero por lo menos cuando envío los paquetes ahí me me piden de varios lados y ahí ya hay quinta región si hay y ahí si hemos enviado pedidos bueno los materiales que nosotros vendemos son básicamente para tejido específicamente para hacer amigurumi ya que yo soy amigurumista profesora de amigurumi y tenemos envío a todo chile con lo que decía y si hemos enviado y ahí y ahí y me dice que es cerca de curicó séptima región uy nos falta conocer para allá entonces ahí hice un aumento donde estoy conversando sí coinco ay recuerdo que estar quien ha tenido hartos problemas con coinco están haciéndonos pagar los envíos acá como dato y no queda tan lejos coinco pero no sé creo que lo tienen como destino indirecto ya ahí vamos terminamos la vuelta número 4 pasamos a la vuelta número 5 y fíjense que ahora vamos a hacer disminuciones la vuelta número 5 va a ser dos puntos y una disminución les voy a mostrar enseguida yo subo siempre con una cadeneta en el mismo punto que ven acá hago el segundo punto y ahí ya tengo dos entonces ahora me toca una disminución las disminuciones que hago yo tomo la hebrada fuera del primer punto y la hebrada fuera del segundo punto y ahí tejo como si fuera un punto normal se me salió porque estaba mirando a través de la cámara ahí ahí voy a hacer hartos más así que me van a ir viendo entonces dos puntos uno en cada punto solito y después una disminución hebrada fuera del primer punto hebrada fuera del segundo punto y tejo punto bajo normal si voy muy rápido que generalmente yo me apuro en tejer me avisan la que vaya conmigo y obviamente después nos dejan en los comentarios que le pareció el tutorial si tienen alguna idea de algún otro tutorial nosotros nosotros igual ya llevamos este me parece que es nuestro octavo o noveno tutorial gratuito así que si no han visto algunos que han estado hacia atrás lo pueden buscar en instagram aquí mismo en los vídeos o lo pueden ir a buscar a youtube que quizás es más cómodo para ver vídeo nuestro canal se llama ojos de seguridad chile ahí tenemos vídeos tutoriales de otros amigurumi y además tenemos tips de cómo hacer anillo mágico cómo hacer disminuciones cómo hacer cambios de color ya entonces terminamos la vuelta número 5 con 2 puntos y una disminución y eso nos dio un total de 24 puntos la que va llegando recién voy a hacer un resumen anillo mágico de 8 la vuelta número 2 2 puntos en cada punto total 16 la vuelta número 3 1 punto y un aumento total 24 la vuelta número 4 son 2 puntos y un aumento total 32 puntos la vuelta número 5 que es la que acabamos de terminar ahora 2 puntos y una disminución total 24 puntos ahora vamos a mantener 3 vueltas de 1 punto en cada punto vamos a ir ir manteniendo 3 vueltas de 1 punto en cada punto y nos tiene que dar un total de 24 puntos puntos bajos siempre y la que no teja amigurumi o recién está empezando con el amigurumi le recuerdo que el amigurumi es un tejido que va apretadito entonces siempre la mano dispensadora de lana que es esta va tomando aquí la lanita y la va teniendo justita y el crochet también intenta ocupar poca lanita para que el tejido nos vaya quedando apretadito la idea es que no se llegue a ver el relleno de nuestros amigurumi no es como por ejemplo tejer un chaleco o un gorrito porque acá si lo ven el relleno hace presión hacia afuera esto expande el tejido que uno hace y no se tiene que llegar a ver lo que es nada de relleno por eso el tejido va apretadito se ha unido ahí su gente y se ha ido desconectando otra me imagino que las que ahí están tejiendo nos siguen viendo para seguir con las instrucciones si se van quedando atrás si hay algo que no entendieron me van preguntando este mes aparte del tutorial que mostré al principio del video que va a ser un anexo de la conejita Haru para Pascua queremos lanzar un tutorial gratuito también que va a ser para hacer cintillos queremos hacer un tutorial con un revestimiento de conejito de cintillo para que tu nieta tu hija tenga un cintillo puesto el día de Pascua y va a ser muy simple les voy a mostrar acá nosotros tenemos un vamos a tener que parar para alcanzarlo tenemos un video tutorial de este cintillo que fue navideño en base a esta misma técnica vamos a hacer un cintillo que va a ser ambientado en conejito de Pascua ahí nosotros tenemos igual lo que son las lanitas y tenemos también para vender el cintillo que es la base que va adentro de este tejido y continúo yo creo que ya estoy en la vuelta número 8 esta debe ser mi última vuelta de un punto en cada punto anda mi gata por aquí jugando cuéntenos es primera vez que nos ven o ya nos conocían ya nos habían comprado antes ya habían visto algún tutorial con nosotras vayan diciéndonos ahí en los comentarios para irlas conociendo entonces la vuelta de la 6 a la 8 era un punto en cada punto si el cintillo tenemos video tutorial gratuito por si lo quieres buscar en nuestras redes sociales 2, 4, 6, 8 listo entonces aquí que es la primera parte de acá abajo ya nos toca hacer el cambio de color fíjense bien yo voy a llegar hasta el penúltimo punto ahí acabo de desarmar el último punto que está aquí lo voy a tejer a medias lo voy a dejar ahí sin cerrar y voy a ir a buscar el color con el que voy a trabajar ahora como les comentaba ya tengo uno verde así que este lo quiero hacer en color rojo sí va a quedar guardado Belén segunda vez gracias gracias vamos a hacer el cambio de color de esta manera recuerden que el último punto lo tenemos a medio tejido y acá hicimos un ganchito de esos ganchitos que hacemos siempre para empezar a hacer cadenetas y lo vamos a cerrar con el color que vamos a cambiar que en este caso es rojo ahí cerramos el último punto con rojo y hacemos el deslizado con el color nuevo voy a hacer los dos primeros puntos que es cadeneta punto en cada punto y ahora me voy a ir a amarrar esto que está acá para que no se desarme bueno Belén cuando termines de tejerlo me mandas una fotito y ahí hacemos historia de tu honguito de Mario a ver cómo te queda estas lanitas que ya están amarradas las podemos cortar y el sobrante del anillo mágico también para que no nos vayan molestando dejemos el crema en stand by porque lo vamos a volver a ocupar en las pelotitas y vamos a seguir con el color rojo o verde la vuelta número 9 es dos puntos en cada punto y nos tiene que dar un total de 48 puntos dos puntos en cada punto o sea que vamos haciendo aumento en todos los puntos qué rico Elvita muchas gracias por tenernos la confianza por encargar productos con nosotros igual como tienda hemos ido creciendo harto estos últimos meses de pandemia más que nada estos últimos dos añitos hemos crecido harto ya que se potenció harto lo que fue la compra por internet así que yo estoy súper feliz de que mi pyme haya crecido y también estoy feliz de que la pude complementar con lo que a mí tanto me encanta que es tejer amigurumi voy a repetir las instrucciones de la vuelta número 9 hicimos cambio de color a rojo o a verde y estamos tejiendo dos puntos en cada punto nos tiene que dar un total de 48 puntos bajos se ve bien igual hace poco hicimos cambio de internet y no sé si estamos con algún si se ve mal la señal se ve pegado o se ve clarita me comentan ahí si se no está viendo bien terminé la vuelta número 9 y pasa a la vuelta número 10 un punto en cada punto que bueno ya entonces significa que si está sirviendo el internet nuevo que contratamos un punto en cada punto total 48 puntos como les decía este es un honguito de mario es facilito de tejer yo en mis primeros años de amigurumista en realidad como en el primero segundo año yo estaba estudiando todavía en media y hacía estos amigurumis para vender para tener un poquito más de plata y lo que más se vendía se vendía harto harto eran estos honguitos de mario y la pokebola de pokemon de llavero que hice en unos tutoriales anteriores si la buscan ahí la van a encontrar y era lo que más vendía también darle a ustedes la experiencia de que claro uno cuando va a vender a ferias va a vender amigurumi casi siempre buscan comprarte algo y que sea más menos baratito bonito entonces siempre salen rápido lo que es los llaveros los amigurumis bajos de 5.000 pesos bajos de 10.000 pesos los que ya cuestan 20 te los miran dicen que son bonitos quizás te hagan un encargo pero lo que sale bien rápido que la mamá como que le compra el hijo y es lo más barato lo que tenéis más barato el llavero así que yo vendía mucho mucho lo que son estos honguitos y las pokebolas de llavero me acuerdo que íbamos todos los fines de semana los días sábado a vender afuera del metro y que yo tenía que llevar dos rojos dos verdes de estos grandes y tenía que llevar dos rojos y dos verdes de estos chicos y como unas cinco pokebolas porque eso era lo que vendía más menos cada sábado paso a la vuelta número once dos puntos y un aumento y ustedes han participado en alguna feria de venta de amigurumi cómo les ha ido me cuentan han ido ahí a exponer sus amigurumis saben que se pueden como que se llaman asociar como con sus municipalidades para que las inviten a ferias artesanales yo me asocié con la mía antigua que era Puente Alto y me invitó a varias ferias y en esas ferias me fue bastante bien una vez hicieron un convenio con la feria de de Alto las conde y en esa feria vendí mucho fui dos días y vendí como 200 o 300 mil pesos en amigurumi la gente pasaba y te compraba de uno de dos ustedes han ido a vender a ferias artesanales estamos en la vuelta número once con dos puntos y un aumento y nos tiene que dar un total de 64 puntos no vendiste mucho quizás el enfoque como yo les decía voy a mover un poquito la cámara más para atrás porque estoy como con los brazos muy estirados a ver como yo les decía tener amigurumis grandes amigurumis caros de 20 mil pesos siempre es bueno porque llaman la atención pero ya como para vender es bastante bueno tener llaveritos tener también sus tarjetitas que digan que ustedes hacen amigurumis a pedido porque generalmente nos piden amigurumis a pedido nos dicen hoy cuando tenemos el stand ahí con todo bonito te ven la calidad a esta señora teje bien entonces le voy a preguntar para pedirle un amigurumi que yo quiero un peluche un mono que yo quiero generalmente a uno les va bien con lo que es pokemon a mi dentro de todo yo creo que las mayores peticiones que he tenido han sido variedades de pokemon y Loreto que tipo de amigurumi llevaste a esa feria y me toca aumento ahí terminé la vuelta número 11 pasé a la vuelta número 12 de un punto en cada punto total 64 si se fijan parece un sombrero si la verdad es que los pequeños se venden bastante rápido y lo que me ha pasado mucho que me pasó en varias ferias un punto en cada punto total 64 que de repente la gente quiere dar dos y nosotros nunca tejemos así como dos iguales o no tenemos tanto entonces me ha pasado mucho que dice ay pero es que van a pelear si no les compro a las dos el mismo mono y todo entonces ahí de repente los amigurumis chiquititos llaveros tener aunque sea una pareja de dos iguales y recuerden igual que el valor que ustedes le ponen al amigurumi depende de la calidad de sus tejidos es muy importante como les decía los tips que el punto tiene que ser cerradito que no se vea el relleno que tengan buenas caritas y con eso ustedes van ir subiendo su estándar de calidad de producto y gracias a eso pueden ir cobrando más o pueden ir cobrando lo mismo si les acomoda pero van a tener más clientela las corridas en rojo ya no hay problema las corridas en rojo comienzan en la vuelta número 9 con dos puntos en cada punto que es la que ven ahí la primera luego sigue la vuelta número 10 un punto en cada punto y nos tienen que dar 48 la vuelta número 9 igual da 48 vuelta número 11 dos puntos y un aumento total 64 y vuelta número 12 que es la que voy ahora un punto en cada punto total 64 vamos en la cuarta vuelta del color rojo un punto en cada punto alguien más de las que no está viendo nos quiere escribir si han participado en alguna feria y cómo les fue o cuál es su amigurumi más vendido saben que no sé me cuentan hice un amigurumi y ya llevo tres pedidos del mismo amigurumi les ha pasado también voy corriendo acá ves la cámara un poquito más cerca hacia mí acá terminé la vuelta número 4 y paso 4 4 de los rojos vamos en la 12 paso a la 13 6 puntos y una disminución voy a contarlas porque me dio la duda como he conversado harto 8 en crema claro 12 y esta es la vuelta número 13 dijimos 6 puntos y una disminución total 56 puntos una muñequita generalmente cuando nosotros hacemos algo después lo promocionamos en nuestras redes sociales y hay alguien más por ahí que nos pide el mismo 7 me estoy pasando 2 4 6 yo creo que igual darles el tip de hacer buenas fotos de su trabajo cuando de repente uno hace un trabajo y le saca una buena foto vale más que la misma calidad del trabajo de repente mi calidad de trabajo es bastante buena pero justo el amigurumi de frente o de arriba de frente de arriba no se ve bien por cámara se ve descuadrado o algo tiene entonces uno igual tiene que buscarle el ángulo si se ve mejor de lado aunque no se vea completo va a ser una mejor foto va a llamar más la atención y el entorno busquen entornos verdes los entornos verdes si no tienen como fondo plano como el mío que estoy tejiendo ahora los entornos verdes ayudan bastante a la foto del amigurumi como para promocionarla voy contando y voy conversando recuerden que estamos haciendo 6 puntos y una disminución no tienen que dar 56 puntos así que igual ahí a preocuparse un poquito más de cómo le sacamos la foto al amigurumi y el entorno ojalá entornos verdes o entornos planos de repente que esté paradito en la pared de una casa que sea como toda del mismo color bastante bonito si le ponen al lado alguna tijerita algún crochet o su tarjetita o alguna flor todo ayuda a que se vea más bonito 5 6 y ustedes tejen con algodón o tejen con lana de esta lana hipoalergénica que materiales ocupan para sus amigurumi aquí hay ahí terminé la vuelta número 13 pasamos a la 14 si 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 cierto yo igual algodón y acrílico pero últimamente mucho más preferible el algodón ya que el amigurumi es mucho más duradero yo aquí justo quería ya que hice la pregunta tengo uno al ladito uno mire este está en tejido en revés derecho cotón que es el algodón y si se fijan no se le ve nada de lo que es como pelitos y este que tengo acá cerquita que justo lo tengo en un alzador este está tejido en lana y lo tengo aquí desde navidad y este no tiene uso no está carreteado ni nada como por un niño que de repente lo raspan harto con la cama con el piso pero si se le ve como un poquito de pelusita y ahí se pueden ver un poco las diferencias entre algodón y lana y lo otro es el tamaño en lana nos va a quedar siempre un poquito más grande que en algodón como les comentaba pasamos la vuelta número 14 y de la 14 a la 18 es un punto en cada punto y nos tienen que dar 56 puntos entonces aquí vamos de un punto en cada punto hay alguna que vaya conmigo tejiendo ahora el tiro porque si no adelanto y paso a lo que es el avance que tengo aquí armado para seguir dando las otras indicaciones si es que lo van a ver después el vídeo ahí las leo y ahí que me sigan contando las que van llegando si prefieren o con que tejen con algodón o con lana hipolergénica de la 14 a la 18 un punto en cada punto y esas serían 5 14 15 16 17 18 5 vueltas muchas gracias mary ya yo creo que si pasamos al avance para que después ustedes cuando lo vayan a repetir ver el vídeo y quieran tejerlo o estén tomando nota ahí lo sea un poquito más didáctico didáctico recuerden que en amigurumi los nudos quedan por detrás así que no hay problema en que nosotros vayamos cortando la lana y después la vayamos uniendo ya que no se nota como en un chaleco y yo voy a pasar acá a mi avance y ya hice las 5 vueltas de un punto en cada punto y nos tenían que dar 56 puntos ¿alguien más que no me escucha? ¿no me escuchan? ay ¿yona? me dicen que no me escuchan ah y me dijeron si si se escucha si si se escucha super super me urgí por un momento ya entonces aquí yo pasé a mi avance que ya está terminado las 5 vueltas de un punto en cada punto y eso terminaba en la vuelta número 18 entonces la vuelta número 19 serían 6 puntos y una disminución qué pasa por qué lloran quizás habrán algunas que no me escuchan si llegaron más adelante del vídeo lo voy a dejar guardado y si quieren tejer ahora conmigo mientras tanto me pueden pedir indicaciones yo les doy todas las indicaciones y me van tejiendo ahí mientras tanto como prefieran ahí 6 puntos y una disminución mira que agarro vuelo 2 4 6 un poco desconcentrada y ando como con ganas de conversar 1 me voy a poner a contar en voz alta no han visto esos vídeos de youtube los que cuentan en voz alta y tú vas tejiendo atrasito del vídeo y el contar de la señora que hace el tutorial te enreda yo por esa misma razón en los tutoriales intento no contar en voz alta porque sé que me van a estar tejiendo y viendo entonces a mí por lo menos me enreda que que la que hace el tutorial cuente ah que bueno te tenemos de vuelta entonces si hay alguna parte que te perdiste nos preguntas y te respondemos y si nos estás viendo para entretenerte ahí bueno después va a quedar guardado por si lo quieres tejer 6 recuerden que lo pueden tejer en rojo o en verde y que también tenemos más vídeos tutoriales en nuestras redes sociales en youtube en facebook ojos de seguridad chile y además de otros vídeos tutoriales de amigurumi tenemos tips de cómo hacer anillo mágico cómo hacer cambios de color también tenemos vídeos tutoriales de algunos de nuestros productos cómo utilizar un contador de vuelta cómo suenan nuestros cascabeles así que ahí se pueden ir entreteniendo un rato mirando los vídeos que tenemos para ustedes estamos en la vuelta número 19 y estamos haciendo 6 puntos y una disminución y nos tienen que dar un total de 50 puntos lo voy a anotar porque no lo tengo escrito en mi patrón escrito a mano 50 puntos vamos a aceptar una solicitud de una clienta que solicitudes para unirse esta fue la última nunca he aceptado a alguien así que primera vez estoy siguiendo las indicaciones yo quiso unirse a nuestro vídeo a ver si va a salir hola 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 primera vez que aceptamos una solicitud que bueno que lo hicimos bien en serio es que me entretene tanto ver esto que hacen ustedes gracias ¿estás tejiendo? yo hago cenefa pero nunca he hecho esto otro día una amiga me enseñó y me entretuve caleta con esto haciendo amigurumi que bueno nosotros tenemos hartos vídeos de amigurumi vamos a pasar a la vuelta número 20 y es 5 puntos y una disminución vamos disminuyendo de dame un segundo sigo con el patrón y vamos conversando a ver a ver ahí hay 1 2 7 vamos disminuyendo de 7 entonces la vuelta anterior nos tenía que dar 49 puntos y esta vuelta de 5 puntos y una disminución nos debe dar 42 42 ya ahora sí ya di la indicación cuéntame ¿cómo te ha parecido el amigurumi? oh entretenido muy entretenido yo soy acá del sur así que acá por lo menos estamos todos los días con lluvia y en el invierno es vacante que rico sobre todo porque igual en verano se pegan un poco las manos como que la lana como que cuesta un poco que se deslice en el crochet entonces en invierno igual es más rico tejer sí es que estoy calentito detrás de la combustión y tejiendo súper relajado aparte que tejer te desestresa caleta ¿cierto? sí hay harta gente que lo ocupa como lana terapia sí te desestresa mucho tejer mucho mucho sí como te contaba yo hago cenefa pero esto nunca me había imaginado no sé nunca había hecho este día hice una ballena que me enseñó a ser una amiga y que de tal tan entretenida y que de hecho mi hija me mandó a comprarme los crochets en Aliexpress y yo hoy día anduve comprando ojos cuestiones para tener como un taller chiquitito claro tener los insumos sí todo así que así que tengo para el invierno para entretenerme qué bueno contarte igual que nosotros tenemos todos esos materiales a la venta por si te falta algo traemos ojitos narices mi consulta es que si hacen envío a regiones mira yo vivo acá en Valdivia tenemos envío a regiones enviamos por Starke a domicilio y a sucursal y los valores son bastante bajos por ejemplo de una compra como chiquitita como paquete chiquitito te sale aproximadamente mil pesos oh bacán ya ustedes son de Santiago sí de la comuna de Buin región metropolitana ah ya ya bueno yo soy de acá de Valdivia bueno no específicamente de Valdivia sino que vivo hacia la costa los molinos no sé si ubicas hay escuchado nosotros hemos ido a vacacionar a Valdivia a Corral a Corral bueno yo vivo al otro lado los molinos voy a dar la indicación que viene que sería la vuelta número 21 no 20 la vuelta número 20 son no esa la acabo de hacer 5 puntos y una disminución vuelta número 21 4 puntos y una disminución y nos tiene que dar un total de 35 puntos ya cuéntame entonces eres del otro lado de Valdivia nosotros conocimos Corral con mi pareja y mi cuñada ya Corral es muy feo los molinos es bonito muy bonito los molinos yo vivo de hecho yo tengo cabaña y están a la orilla de la playa bueno yo no vivo ahí pero que yo vivo más arriba donde los molinos pero no a la orilla de la playa pero tengo cabaña a la orilla de la playa que buen dato mira para ir a conocer los molinos de Valdivia si buen dato buen dato si no y es tan rico a mi me tocó el clima de Valdivia tuvimos unos días calurosos unos días normales y unos días con lluvia como que aunque uno vaya en verano igual le toca lluvia pero igual es rico porque al final uno va al sur escapando del calor de Santiago entonces toparte con lluvia es rico a mi por lo menos me gusta bueno bueno para ustedes que viven en Santiago bueno para nosotros que vivimos acá puya es estresante imagínate lleva lloviendo de ayer bueno llevamos varios días lloviendo acá varios días entonces ya igual nos aburre y eso que todavía no termina el verano todavía falta el otoño y ha llovido bastante entonces igual nos aburre la lluvia y eso que hemos vivido toda la vida a la orilla del mar acá viviendo en el sur pero igual nos aburre la lluvia claro como ustedes la tienen ahí todo el rato la indicación que viene ahora sería la vuelta número 22 y son 3 puntos y una disminución y nos debería dar un total de 28 puntos recuerden que estamos haciendo 7 disminuciones por cada vuelta si se fijen ahí a nosotros nos va quedando la forma de nuestro onguillo ¿qué materiales empiezas a utilizar para hacer tus amigurumis? oh mira te voy a cortar y después porque me estás llamando ¿vale? bueno bueno nos vemos ahí me imagino ya vale un beso chao chao se me echó mi gana la cámara oye ya pues niña ya super yo no sabía cómo sacar la primera vez que lo habíamos hecho qué bueno que se salió ahí solita donde ya nos cortó y perdón perdón porque se metió justo mi gata ahí a sobarse con el teléfono arriba ustedes saben que los gatos no tienen respeto por las mesas voy a hacer un recuento estábamos en la vuelta número 22 y estamos en 3 puntos y una disminución y nos tiene que dar un total de 28 puntos como les mostraba aquí ya se va viendo lo que es la forma de el honguito qué entretenido yo nunca había conversado en los tutoriales con alguien está bastante bueno me parece que esa es otra solicitud o no sí me parece que sí a ver si la acepto ahí vamos pasando un ratito cada una estamos estamos haciendo tres puntos y una disminución igual estoy conversando así que ojalá no me equivoque estamos un poquito más relajados como en este video no estamos tan formal hay alguna que no haya entendido alguna instrucción mientras estábamos conversando con la otra señora algo que no hayan tenido claro si me preguntan lo voy repitiendo aquí pasamos a la vuelta número 23 y serían dos puntos y una disminución nos tienen que dar un total de 21 puntos dos puntos y una disminución primero empezamos siempre con los dos puntos y luego la disminución las dejo invitadas como mostré al principio del video para que hagamos el anexo de conejita Jaru para esta pascua y le hagamos el canastito para que tenga sus huevitos y aparte dejarlas invitadas también porque va a haber un tutorial de cintillo entonces aquí estamos haciendo dos puntos y una disminución están en ¿te acuerdas que las tiré al mesón y cayeron al piso? me estaban preguntando algo la vuelta número 24 también es dos puntos y una disminución se repite dos veces esta indicación de dos puntos y una disminución y nos debería dar un total de 14 puntos aquí ya estamos terminando ya podemos en este punto rellenar lo que es nuestro amigurumi hola si viene recién llegando este video va a quedar guardado y estamos haciendo este bello honguito de Mario ya podemos ir rellenando con algodón sintético nuestro amigurumi ¿de dónde estás conectada René? ¿de dónde nos estás viendo el yo voy metiendo el relleno de a poquitos agarro una pelotita y la voy metiendo luego voy agarrando de otra pelotita y así la voy acomodando hacia adentro con mis dedos quiero ofrecerles también numeritos de rifa tenemos una rifa que estamos vendiendo ahí en las historias destacadas puedes ver cuáles son los premios cuál es el valor de la rifa y nos puedes comprar los números de rifa al whatsapp que me llené de gente que no está viendo a eso se refiere ya ahí yo ya tengo bastante rellenito lo que es el amigurumi y ya podemos seguir con la vuelta que llevamos que es la 24 dos puntos en cada punto recuerden que esta es la misma instrucción que la vuelta número 23 también dos puntos en cada punto de aquí en adelante ahora que ya tienen relleno tienen que ir tirando un poquito más la lana para que les quede bien ajustadita esta parte entonces ahí cada vez que se va estirando el crochet ustedes estiran más esta parte de atrás para que vaya quedando apretadita importante no ir agarrando felpa al momento de tejer por eso tengo mi otro dedo ahí abajo para que no se vaya viendo la pelucilla blanca de la felpa entre medio del tejido estoy saliendo un poquito de cámara porque me estoy intentando acercar el tejido a la vista ahí esta vuelta se termina con un punto de más porque acá te va a sobrar un puntito después de el último ¿cómo que se llama? disminución entonces le haces un puntito más acá al final según mis indicaciones de acá del cuaderno me dice que quedan como 15 o 16 puntos más menos ahí ya cerramos la vuelta número 24 pasamos a la 25 un punto y una disminución me voy a acercar un poquito ya que como les comentaba hay que ir apretando harto esta parte del tejido para que no se nos abra estamos haciendo un punto y una disminución ya estamos casi casi para cerrar completamente nuestro tejido obviamente te invito a que nos dejes ahí los corazones si te está gustando el video si no tienes los materiales si llegaste a la mitad va a quedar guardado lo puedes ver luego y lo vas a poder tejer ahí cuando tú tengas el tiempo y los materiales recordarles a las que vienen llegando que los materiales los puedes encontrar todos en nuestra tienda los tenemos disponibles desde las lanitas hasta los crochets tijeras ahí se nos va viendo ya bien formado el honguito de Mario ahora vamos a hacer disminuciones en todos los puntos me voy a salir un poquito de cámara me voy a dejar esta aquí porque estas disminuciones las tengo que hacer lo más apretaditas posible y las voy a hacer un poquito más cerca de mí ahí ya estoy haciendo las disminuciones salen alrededor de unas cinco me parece aquí voy en la segunda recuerden que lo pueden hacer en verde también cuatro cuatro disminuciones me alcanzaron disminuciones continuas aquí voy a cortar la lana y voy a tirar acá dejé una cadeneta hecha para llegar y tirar y voy a enhebrar se me va un poquito la felpa pero me imagino que es porque o le eché mucho relleno o tejí un poquito más suelto mientras conversaba aquí vamos a cerrar este anillo que queda acá el hoyito y lo vamos a cerrar con aguja entonces vamos a ir pasando por los lados uy si no me gustó me quedó como súper suelto acá arriba bueno ahí ven que este no quedó tan así este que es donde yo estaba conversando y hacemos dos de estos agarres cierre de vuelta o sea cierre de remates esta lanita que tengo aquí la pueden ocupar al tiro si es que le van a coser algún llaverito o algún mosquetón y si no le van a coser nada la esconden perdemos la lana y cortamos no lo quiero mostrar por arriba ya ahí ya tenemos la gran parte de nuestro amigurumi que es un honguito de Mario vamos a hacer estos que ven aquí que son cuatro yo voy a hacer uno en cámara y luego los vamos a ir cosiendo entonces con la lana o algodón color crudo vamos a hacer el primer anillo de estos que ven acá y es con un anillo mágico de ocho puntos ahí ya lo voy a hacer un poco más rapidito porque igual al principio ya mostré lo que es el anillo mágico hacemos siete juntamos aquí con los deditos y apretamos y tiramos la lanita y el deslizado es el número ocho la siguiente vuelta que es la número dos vamos a hacer dos puntos en cada punto y nos tiene que dar un total de 16 puntos me empecé a apurar un poquito más en el tejido a concentrarme un poquito más si lo vas a tejer déjanos en los comentarios o nos mandan una fotito cuando esté terminado que yo tengo muchas ganas de ver su resultado en ustedes la vuelta número tres es un punto y un aumento comienza con el aumento luego punto solo y así sucesivamente si así que si lo tejen me mandan una fotito yo lo quiero ver y nos cuentan que les pareció los próximos tutoriales que se vienen que la conejita haru haru con su canasto para pascua y el cintillo de conejito que también vamos a tener para la ocasión de pascua el video tutorial de conejita haru va a estar saliendo dentro de la próxima semana así que para para que estén atentos si nos quieren sintonizar ver también aquí terminamos la vuelta número 3 esta terminó con 24 puntos entonces 8 16 24 anillo mágico de 8 2 puntos en cada punto 1 punto y un aumento y tenemos que hacer 4 de estas redondelas corto dejo la hebra un poco más larga para coser y la hebra del anillo mágico la puedo cortar ahí nos pueden dar corazones que es el corazón que está en la esquinita para que nos ayuda a las visualizaciones como les decía de esta tienen que hacer 4 en total yo acá tengo mis 4 tejidas aquí llegaron todas vamos a empezar a coser entonces vamos a coser aquí vamos a coser a cada lado y a cada lado entonces van a quedar así como en forma de una cruz la primera entonces la pueden coser a cualquier lado lo importante es dejar el cierre de vuelta para atrás que no se vea gracias gracias por los corazones entonces aquí tenemos la primera y por ejemplo si yo lo coso acá voy a estar tapando lo que es el cierre de vuelta y puede quedar perfectamente para atrás o para uno de los lados así que voy a coser la primera encima del cierre de vuelta y la vamos a coser a prox tres vueltas arriba de las de color entonces contamos desde el color una dos tres y ahí la vamos a posicionar que es donde la tengo yo ahora apretamos con los dedos y vamos cosiendo aquí tomamos abajo luego subimos por el primer punto tomamos todo el punto completo las dos hebras bajo por el punto siguiente y tomo abajo esta costura que estoy haciendo yo es una costura invisible ustedes por ejemplo aquí en este amigurumi la ven por el lado y no se nota porque la costura va por encima pasa por encima del tejido y agarra abajo no va como en forma de barril que vaya así haciendo como un barrilcito entonces me devuelvo por el siguiente punto y tomo abajo se ve bien gracias por acompañarnos un ratito si te dieron ganas de tejerlo ahí nos mandan una fotito cuando esté terminado se ve bien lo que es la costura parece que ya le di vuelta a la lista de música que tenía esa canción la escuché ya uy qué bueno ya súper clarito entonces les tiene que quedar igualito 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 a mí ahí van siguiendo todos mis tips o sea no tan igual apreten un poquito más los puntos acá arriba va a quedar guardadito el video de este tutorial estamos haciendo este honguito de Mario que ves aquí así que ahí la dejo invitada para que lo vea después cuando tenga los materiales y el tiempo ahí tengo cosida mi primer circulito si se fijan la costura va por debajo no se ve encima si ahí y como yo estoy cosiendo con el color crema yo voy a hacer los remates acá arriba en el color crema si los hago bien apretaditos no se van a notar entonces ahí hago uno poquito más al lado voy a hacer el otro y meto la lana para esconder la hebra la voy a sacar por acá y ahí si se fijan el remate apenas se nota y lo hicimos por encima del color crema yo descubrí que si uno lo hace por al lado se nota mucho más que hacerlo por encima y ya tenemos ahí sus buenos años de experiencia vamos vamos a coser la segunda bolita estoy enhebrando aquí la aguja aquí como datos si se fijan igual se nota como el término de vuelta entonces yo lo que hago es pasar la aguja por el siguiente punto y después la paso por el que estaba encima por el último por decirlo así de la vuelta número 3 y ahí me queda un poco más parejo lo que es el circulito este entonces ahora la vamos a coser al frente al frente entonces por eso yo lo puedo poner de esta manera o de esta manera que yo ahora no quiero lo voy a poner de esta manera y tiene que dar al frente al frente más menos ahí y recuerden con tres vueltas aquí entre medio entonces aquí ya tenemos la segunda y vamos cosiendo de la misma manera que la primera y ahí me voy a poner un poquito más apurada ya que tenemos que hacer cuatro costuras de estas igualas recuerden ir apretando y agarrando el amigurumi base que es el color rojo por debajo de donde va a ir el circulito ahí yo calculo donde va a quedar el circulito encima y paso la aguja por debajo de las que se acaban de conectar es primera vez que ven un tutorial con nosotros o nos han visto antes nos han comprado algún producto en la tienda ¿hay alguna nueva que nos haya respondido la pregunta recordarles que tenemos hartos tutoriales gratuitos que los vayan ahí mirando están disponibles en cualquier momento que los quieran ir viendo este es nuestro no sé si noveno o décimo tutorial gratuito así que ahí lo pueden buscar en facebook o en youtube ojos de seguridad chile y también invitarlas a que nosotros vendemos todos los insumos para tejido y sobre todo para amigurumi tenemos ojitos narices crochets tijeras tenemos cascabeles tenemos portachupete hay un video tutorial de portachupete y sigue siendo como el top de los tutoriales gratuitos porque siempre lo ven y luego nos piden los materiales y tenemos los mismos materiales y más modelos del mismo que ocupamos ahí en el video así que ahí están como top de línea los videos del portachupete y la conejita de zonajero que son bastante populares a ver vamos a coser la tercera y la vamos a coser entre medio de estas dos que están acá hola 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 ¿cómo te llamas? Jessy hola Jessy me encanta tu campayampita está quedando linda si 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 bastante bonita lo bueno es que es bastante comercial se vende harto si uno va a ferias exposiciones por eso más que nada fue una opción para mí elegir este tutorial y se ve que es fácil si rapidita facilita y bien conocida conocida en los niños y en los adultos niños también así que es bastante vendible sí bonito yo también sí yo soy una arañita aquí estoy terminando recién una muñequita que me mandaron hacer estoy descansando ahora esa todavía no la termino así ah esa es de una serie como de superhéroes sí le estoy poniendo el pelo pero me ha costado ponerle el pelo y es demoroso colocar pelo en los amigurumi estás colocando tiguita no sabés que encontré un tejido donde tú puedes tejer el pelo ah ya y también lo conozco y no se corta el hilo y eso es lo bueno que no se va cortando el hilo no se van haciendo el pelo aparte las tiritas claro sí así que me salió bien bien bueno me gustó qué bueno y ese fue un pedido que te hicieron sí un pedido tengo varios pedidos ¿cómo? ¿hace cuántos años que teje amigurumi? yo hace como del 2006 más o menos empecé sí empecé haciéndole una pepa una sobrinita una muñequita primero y me gustó y después mi hija me enseñó a usar el youtube y ahí empecé a hacer una pepa y así después ya me largué ya me gustó me encantó el amigurumi yo igual conocí el amigurumi y nunca más lo dejé sí es que muy adicto yo creo que sí aparte que uno o sea nunca deja de aprender siempre hay alguna técnica que no sabe de cómo colocar pelo cómo unir piezas cómo tejer un amigurumi en una pura pieza siempre hay algo que aprender no es como exacto como todo igual sí no es muy bonito o sea cosiendo la última circulito de nuestro honguito de Mario ya vamos a terminar de coser y vamos a empezar a hacer los detalles del ojito y ya estaríamos terminando ¿y has participado en ferias artesanales? mañana justamente tengo una que yo soy de acá de Victoria la novena región ah Victoria nosotros tuvimos bastantes paquetes de la promoción que estuvimos haciendo por la página y vendíamos como dos o tres a Victoria sí por allá mañana tengo una feria en la plaza ah qué bueno ¿y estás separada? ¿llevas harto amigurumi? sí llevo harto llevo de esos monitos que hay un juego que no sé cómo a mangú ah sí se venden harto los amigurumi sí se venden harto yo también tejo ropita de bebé zapatitos botitas tejo de varias cositas ah qué bueno igual nosotros tenemos en nuestras redes sociales más que nada en Instagram me parece que está ahí en Facebook un video de un amigurumi chiquitito como que sale como de este tamaño por si lo quieres ver como para el llavero sí sale más pequeñito que lo grande y por si lo quieres ver y te serviría ahí para llevar a tus ferias voy a buscarlo ¿y vas a tejer este honguito? ¿lo has pensado tejer? no, no, no lo he tratado de hacerlo y ahora me encontré con él aquí y dije lo voy a ver y apreté eso para estar aquí pero no tenía idea que iba a salir en vivo sí nosotros en nuestros tutoriales primera vez que estamos conversando con las clientas así que igual sí a mí hace como una semana atrás una amiga me dio ojitos de seguridad Chile ah esa es la tienda ¿usted nos ha comprado antes? ¿o nos va a comprar a...? no quiero comprar ojitos de seguridad ah bueno aquí nos escribe al whatsapp nosotros le vamos a hacer tenemos hartos ojitos sí si he estado revisando ahí la página de facebook tienen hartas cositas que me interesan sí tenemos un crochet tijeras bonitas aquí por ejemplo también más tijeras ahí se ve de sí de garcita de pajarito sí la voy a dejar porque voy a dar unas instrucciones y ya estamos para terminar el video y que un gusto con usted me parece que igualmente tiene que apretar hay algún botón que diga cortar porque yo tampoco se viene no sé si lo no sé si se cortará a veces somos las mismas ah no eso es para hablar no ahí se apretó la X creo que ahí estamos listos vamos a dar las últimas instrucciones si se fijan ya estamos casi terminando nuestro honguito de Mario Bros hay dos detalles y uno es bastante importante que es el que voy a recalcar ahora hola Claudia ¿cómo hay estado? paraíso desierto fue una alumna mía así que Claudia conversame ¿cómo te ha ido? ¿terminaste tu carrera? vamos a pasar la aguja con color crema por todo este lado que está acá y vamos a apretar para que se marque más esta parte de acá para que quede bien marcada y no quede tan así como si fuera una montaña por decirlo así lo vamos a apretar vamos a pasar la aguja si se fijan por esos dos puntos que se va viendo ahí entonces la vamos a ir pasando y lo importante es que yo acá alice nudo pero no lo vamos a ocupar nudo automático vamos a dejar ahí un resto para después unirnos con el otro resto y hacer un nudo ¿cómo te ha ido Claudia? escríbeme escríbeme este honguito que estamos tejiendo ahora me parece que nunca lo enseñé ahí en el curso era de mi reserva entonces vamos a ir pasando con el hilo crema punto por punto yo voy agarrando los puntos por encima ahí y esto es solo para darle un apretón para darle más forma al amigurumi si vas acabando de llegar este video va a quedar guardado empezamos de cómo tejer este honguito de Mario lo puedes tejer en verde o en rojo hola hola las que se vienen recién conectando estamos casi en el final del video pero bueno va a quedar guardado el tutorial ya aquí terminé de pasar toda la lana entonces yo lo que voy a hacer va a ser a pegarle un pequeño apretón si se fijan ahí va a estar el molde yo lo que quiero es que quede un poco más marcado entonces lo voy a dejar más menos ahí que quede esta parte de aquí recta tampoco tan apretado solo recta voy a hacerle dos o tres nuditos a esto y con la misma aguja que tengo en hebra voy a perder esa lana y voy a enhebrar la otra y también la voy a perder y ya vamos a estar enhebrando la aguja con hilo negro hilo de bordar o el mismo hilo de coton y si se fijan no quedó ningún rastro de todo el agarre que nosotros le hicimos para darle forma y vamos a bordar esas dos rayitas que son súper fácil ahí que son los ojitos entonces y la negra acá con un poquitito de lana negra la vamos a colocar acá en la aguja y vamos a hacer un nudo grande tres o cuatro nudos juntos qué les pareció el tutorial en este horario les gustó más o prefieren durante la tarde quizás ahora están un poco más relajadas sin hacer cosas en la casa ahí cuéntenme o saliendo del trabajo aquí ya voy a buscar mi mejor lado y lo voy a dejar de frente en mi caso es este porque acá igual como que se me fue un poquito la punta de la costura entonces voy a preferir este lado que está acá y voy a hacer las rayitas voy a entrar por un punto que esté un poco más grande igual puedo entrar por acá por el anillo mágico y voy a tener que salir en un punto que esté apretado para que este nudo quede enganchado qué bueno que les haya gustado el horario primera vez que hacemos un tutorial un poquito más tarde lo más tarde que lo habíamos hecho me parece que era como a las siete o a las ocho ya entonces sería más menos por acá sí ahí voy saliendo por uno más apretado qué bueno sí aparte que en verano está un poquito más fresco este horario son sólo dos rayitas entonces aquí más menos con un punto un punto y medio de separación ahí hice la primera y ahora voy a hacer la segunda voy a salir por el mismo anillo mágico y voy a hacer el nudo grande para que esto no se salga entonces ahí están mis dos rayitas voy a hacer un nudo aquí empezar a hacer de a tres nudos lloviendo en victoria también como la señora que se había conectado con nosotros la primera vez que también estaba lloviendo en Valdivia y acá voy a perder la lana salir por acá arriba entonces este nudo que está aquí se va a perder ahí en el anillo mágico y aquí ya puedo cortar ya ahí está terminado lo que es nuestro honguito de Mario si se fijan ahí ya tengo los dos se pueden tejer en verde o en rojo voy a dar vuelta a la cámara para despedirme acá ¿qué hora hay ya? son las las diez y media nos demoramos una hora y media en este tutorial ya ahí se los voy a mostrar este es el que hicimos en cámara igual obviamente en cámara cuesta un poquito más y este es el que yo ya tenía hecho para la presentación recuerden que los pueden tejer en rojo o en verde ahí está y si tienen ganas me pueden ir escribiendo para ver si lanzamos el tutorial del mini honguito que es el que ven aquí eso pues espero que les haya gustado que si no lo alcanzaron a ver completo que lo pueden ver cuando quede ahí guardado y recuerden que nosotros como tienda de ojos de seguridad Chile tenemos todos los materiales para que tú en tu casa puedas tejerlo y también tenemos otros tutoriales gratuitos que tienen kit por ejemplo este tutorial gratuito no tiene kit hecho pero si tenemos otros que vendemos la cajita con las lanitas y todos los insumos necesarios para tejerlo así que muchas gracias por venir a verme por acompañarme y las espero en el próximo tutorial recuerden que va a ser la conejita jara modificada en blanco ya la pueden tener tejida las que tienen el patrón en su casa en color blanco ocupamos misma cinta mismos ojos y lo que vamos a enseñar en el tutorial es como hacer esta canasta y como dejarla de la forma ya que está acá que es durita para que tus hijos o tus nietos o tú mismo puedan dejar sus huevitos de pascua acá adentro ahí la voy a mostrar de lado y las dejo invitada a este tutorial y el otro que vamos a tener en marzo va a ser una adaptación de este cintillo a conejito este tutorial también lo tenemos gratuito en otras redes sociales así que las dejo invitadas chao chao que estén muy bien que tengan buenas noches